La semana anterior yo iba por la cantilla de arriba a una patrulla VDT y me dijeron que le diera la cédula, le pasó la cédula cuando se la pasó, me mostraron que yo tenía un problema con la justicia porque salió más o menos y me trajeron aquí al apartamento del DICRIM cuando me dice el joven que si yo había estado preso le digo que no y que si yo había tenido problemas con la justicia ellos me dijeron que ellos me sometieron en el 2004 pero yo nunca he caído preso porque yo trabajaba en una compañía de valores desde 2001 al 2028 entonces yo tengo aquí un alcalde de no delincuencia del 2019 y yo nunca he tenido problemas con la justicia y lo más raro del caso es que una camisa que yo compré en el 2008 aparezco en el 2004 con ese micro registro yo la tengo en un CD porque yo iba como candidato a buscar por Aguayo y me tiré esa foto para los afiches entonces yo vine donde generaba a ver qué puedo explicar de ellos. Entonces esos antecedentes que ellos dicen que tú tienes de qué son según ellos? No, no, ellos no me han dicho nada, yo vine y solamente me dijeron está bien váyase pero yo quiero resolver mi situación porque yo no soy delincuente, yo no soy delincuente. ¿Cómo estás limpio? Limpio aquí tengo una tramo de lingüenza de 2019 y de 2014 porque entonces digamos yo trabajaba yo trabajaba en una compañía del 2001 al 2022. ¿Y qué ha pasado entonces que tú crees? No, no, no sé, yo creo que se debe al problema que hubo porque hoy sacaron 17 mil fichas, usted sabe que hay, 7 eficares y un poco 4 policías de la perguraduría sacando fichas, me metieron a mí, sacaron a algunos y me metieron a mí. ¿Tú temes que pueda volver contigo entonces? No, no, yo no he tomado, yo no he hecho nada, yo no he, sino que quiero que me resuelvan esta situación, ¿me entiendes? Porque yo no soy delincuente, yo no tengo que andarme escondiendo de nadie. ¿Cómo es el nombre tuyo? Ramón Sosa. Ramón, ¿de dónde tú eres? Yo soy de Hellman. ¿Y el trato de la policía, cómo ha sido contigo? No, no, bien, bien, excelente, pero que no me han dado una respuesta. Yo quiero demostrarle a ellos que ellos me investiguen, me lleven donde sea para yo demostrarles que ellos se lo soy yo. ¿Tienen antecedentes? ¿Tienen antecedentes? No, que no me manguen, no, pero con los antecedentes viven un acta de una delincuencia y yo tengo aquí. ¿Qué fue lo que te dijeron que tú estabas entonces, que tenía casos penales? Sí, que yo tenía un registro. ¿Qué fue lo que te dijeron que tenía que ser?